Música Ahora dicen que yo no lo tengo ni si para la hermana Perdido en amor y solo con mi almohada Se vio de favor que me salga el centro cerrado de mi polla Hoy que acaso hermano ha perdido la memoria Y a tu última me pesa tu poco no me regreso Tienes de sobresalir tanta gente diciendo que no existir Por tanto difícil seré que la mitad que yo te di no tiene suplente Y eso va a ser la gente A tu última vez que Después de tanta historia que esto se dice y no se cree Hoy también lo que te digo que al llegar a ser amigo Es porque nunca lo fue Se vio de tanta historia que esto se dice y no se cree Que no tienen mucho, no tienen nada, no tienen nada, no les Todos te dan con el pie Se vio de tanta historia que esto se dice y no se cree Y eso nunca lo es que tú parás así Arriba y mano arriba Y la ola marina que se mueva así Y que se mueva ya Todo el mundo, todo el mundo Ay, 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 ay Quiero que venga una boca de tiempo Oye, ay, ay Oye, cuando dice el toro otra vez Esto se dice y no se cree Como todo el hecho me la van a matar Esto se dice y no se cree Como lo bailan las italianas chinas Esto se dice y no se cree Tuve que con mi amistad como un barco de papel Esto se dice y no se cree Tu actitud es leal, que más tú puedes hacer Esto se dice y no se cree Tu actitud es leal, que más tú puedes hacer Esto se dice y no se cree Como todo el hecho me la van a matar Esto se dice y no se cree Oye, cuando dice el toro otra vez Esto se dice y no se cree Esto se dice y no se cree Esto se dice y no va Ya está bueno ya Ya está bueno ya Ya está bueno ya Mira, y este palo que nace va a violir Y el que tiene donde suena Ya está bueno ya 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 wish Ya está bueno ya De sangre vea, trinco a cerrar ¡Viva la barrigo, baby! ¡Adiós!